Actualidad. Con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación a productores primarios, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, tutelada por el Ministerio de Agricultura, avaló el pasado 2023 un total de 7.202 operaciones financieras, por un importe total de 252 millones de euros, un 4,7% más que en 2022. Este último año, la sociedad pública alcanzó un riesgo vivo de 658 millones de euros, con un incremento superior al 22% con respecto al 2022, el más alto de sus 35 años de historia. En el periodo 2019-2023, la SAECA formalizó más de 32.000 operaciones de avales por un montante total que superó los 1.000 millones de euros, impactando en el 3,5% del conjunto de las explotaciones agrarias de España. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos. Para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas, o nómadas, o eco-friendly, puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tuvieras, pero es un Mitsubishi.